Esta noche, en Duro de Domar, nos mintieron, no eran dos, el minero Johnny tiene tres mujeres, perfore galán. Acá está Susana, fue quien le recibió con un beso apasionado, inolvidable, Susana, ¿eh? ¡Nyam! Susana, no, 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 no va a ser tímida ahora. ¡Pero le mierda! ¡Ahí está! ¡Pero por favor! ¿Él ya sabe que el mundo lo conoce por haber tenido o por tener dos relaciones al mismo tiempo? No, sí, tenía tres, sí, le saqué dos. Ah, tenía tres. Sí. ¿Y la otra cuántos años tiene? También la mandé a bañar. No, a esa me costó más, porque más joven que yo. ¿Y cómo se la puso? No, a esa le pegué, le dejé sacar a todo. ¡Qué alegría! ¡Volvió a hablar Diego! ¿Qué pasará ahora? ¿Quién tiene que ser el técnico de la selección para vos? No. Muy difícil, no, 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 no lo tengo, no lo tengo en mente. Yo, íntimamente, creo que, creo que, creo que sigo siendo yo. ¿Estás dolido con el Checho? Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, pero... ¿Pues él dijo que te llamó? Sí, yo también lo llamé y hablé con la mujer la primera vez. Él dijo que habló con Verónica, yo también hablé con la mujer la primera vez. No te vayas a bailar sin clavarte antes la TV compacta del viernes. ¿Y algún casting que hayas hecho que te pareció tremendo? El de Juguate Conmigo. Y en un momento, mirá qué papelón, la ficha tenías que firmar. Llenar la ficha y hablabas de todo, ¿no? Decías, todas las zarazas, y empezaban a decir, libro preferido. Y yo, ah, boludeces. Y yo dije, yo me hago esto, le voy. Y me dice, bueno, venía, venía Libra, no sé qué, cuadro preferido. Claro, era de fútbol. Yo puse las meninas. Qué pelotudo. Y en el momento no me di cuenta. Twitter TV. El fraude acecha al Twitter y lo combatimos juntos. Ángel Capa. Queridos seguidores, yo no pongo en duda ni sus personas ni la veracidad de lo que dicen. Compórtense conmigo de la misma manera. Quería aclarar que hay una, un Twitter, que todavía no me enteré bien de qué quiere decir. Pero que yo no tengo nada que ver. Y que hay alguien que escribe con mi nombre y hace artículos con mi nombre. Que yo ni autoricé, ni soy yo, por supuesto. Y tendré que saber de qué se trata, porque ni siquiera sé qué es. Ángel Capa. Pedro Diniz, jefe de prensa, ya ha iniciado los trámites para verificar la cuenta y así terminar con esta ola de falsas acusaciones. Tiemblan Jiménez y Legrán. Hoy nos colgamos del cable y bajamos divas que son de verdad. Muy bien. Ahora. Número. 44. 44. El 4 con el 4. Ah, perfecto. Ahora sí se vienen los zapatos. Vamos a aclarar que los zapatos. Sí. Número 38. Y si no calza número 38, ¿qué hacemos? Que sí. Los pibes. Ay, viste. Si vos no calzás 38 y no te queda, no las podés reclamar. Mea culpa. Siempre se lo dijimos, pero Boloco se dio cuenta tarde. ¿Cómo tendría que ser esa persona? Porque también en una entrevista dijiste, ya no estoy para hombres raros, ni hombres medio bichos extraños. Raro digo complicado. En personas, casarse con un político argentino, mayor, hay gusto para todo. Perforá suavemente con tu mouse. Entra a facebook.com barra ddd 2010, mirá los informes y opiná duro. Quédate a ver, duro de domar. Y no cambies de canal para nada, la diversidad, déjase la Johnny. ¡Bienvenido a todos los amantes! Vamos todavía con la presencia de la niña santa, acá una de las twisteras más importantes del mundo. Vamos a la niña santa, que era la futura esposa de Matías Castañeda. A ver, te felicitamos por el niño que acá... A ver, vamos a dedicarle el programa entero, casi entero, vamos a hablar de varias cosas. Maradona regresó, habló Maradona, habló Pelé de Maradona. Viste que Maradona tiene tatuado el che, bueno, Pelé se va a tatuar a George Bush, acá. Tirando bombas de racimo sobre Afganistán. La verdad, lo de Pelé no se puede crear. Vamos a dedicarle el programa, decía, a Johnny Barrios. Muy buena nota de Telefe Noticias, de Barili y de Cristina Pérez, a Johnny Barrios y a la novia de Johnny Barrios. A la número dos, porque hay tres. Hoy surgió la número tres, es que es la más novia que el nuevo, el presidente paraguayo. De 25 hay una tres. La del medio, Susana, es muy buena la nota, la vamos a mostrar en minutos. Pero voy a saludar ahora al mejor panel, al mejor panel del mundo, de Palermo. ¡Judate! 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 ¿Judate sabe por qué? Porque hoy hay un panel en Corea que es muy bueno. Está bueno. Iba a decir de Palermo. Bueno, yo ya me sé. Está muy bien. Bueno, después vamos a contar que está un poco renga de Julia Mengoría. ¡La renga! Camina así, también así. ¡Ay, yo no lo dije! ¡Camina así! Camina así, no me estuvo afuera mucho tiempo y justo te va a hacer. ¡No! Es verdad, después vamos a darse el camino. ¡No! Bueno.